Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no lo sé Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de tu corazón Ay, ay, no lo sé Que afortunadamente te tengo nuevamente y ya seré por siempre tu rey de tu corazón Ya cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tus pecados Y yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te amaba Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides que yo cedo después de haber ganado Si quieres rompamos la baraja y a los dos nos han venido separado Y vivamos completamente unidos y vivamos completamente unidos para nunca jamás Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de tu corazón Ay, 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 no lo sé Que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de tu corazón Ay, ay, no lo sé Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de tu corazón Y afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de tu corazón Me dio el perillero beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombro Volvimos a besarnos y acariciar sus pechos tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso Un beso ¡Fue todo! Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego, sin hablarlos, desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo, de amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro. Un beso, la culpa fue del primer beso, un beso, el primer beso que le di, un beso. La culpa fue del primer beso, un beso, el primer beso que le di, un beso. La culpa fue del primer beso, un beso. Un beso, el primer beso que le di. Un beso, el primer beso que le di, un beso. Un beso, el primer beso que le di, un beso. Un beso, el primer beso que le di, un beso que le di, un beso que le di, un beso. Un beso, el primer beso que le di, un beso que le di, un beso que le di, un beso que le di. y ha crecido en tu héroe, son las reglas del fuego. Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor, de pronto piensas que el dinero es el mayor valor, con su futuro importador, aquellos labios inocentes llenos de calor, y se ven por un apellido y al mejor posto, y yo soy el que te quiero, son las reglas del fuego, son las reglas del fuego. Sí, ya, que lo tuyo es sincero, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que lo bueno es lo bueno. Sí, pero sabes tan bien como yo, que se vive una vez, y se quiere una vez nada más, y el amor no es un juego. Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor, de pronto piensas que el dinero es el mayor valor, con su futuro importador, aquellos labios inocentes llenos de calor, se venden por un apellido y al mejor postor. Sabes, diré, que te quiero, sabes, diré, que te quiero, que te quiero, pero no, son las reglas del fuego, son las reglas del fuego, son las reglas del fuego. Son las reglas del fuego. Yo mañana se lo digo que no la voy a, le confieso que en su sitio ahora tú estás. He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí, he tratado de olvidar tus ojos, pero no he podido. Sabes que tu amor decidirá mi por venir, no me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz. Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer, quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender. Mírame a los ojos, vida, 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 mía. Dime que me quieres, como lo hago yo, tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Yo mañana se lo digo que no le hago ya. Como en sueños a tu lado estoy no llego a comprender lo que hablas en momentos como el que vivimos sobran las palabras. Mírame a los ojos, vida, 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 mía. Dime que me quieres, como lo hago yo, tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Y yo mañana una nueva vida quiero empezar. Todo aquello que he vivido antes lo tendré que abandonar. Y yo mañana no hay mañana si hoy te tengo aquí. Un momento como el que vivimos no debiera tener fin. Mírame a los ojos, vida, 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 mía. Dime que me quieres, como lo hago yo, tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz. Mírame a los ojos, vida, vida, mía. Mírame a los ojos, vida, mía. Mírame a los ojos, vida, mía. Recordándome puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin querer no me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío. Porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Y es en vano que quiero olvidar por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío. y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido. Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo. que me quite el castigo. Y que te dejes saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto ansío. Y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido. Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. ¿Qué será que esta tarde de invierno termina más fría y más querida? ¿Qué será que los niños en las viejas calles no quieren jugar? No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy. Nadie comprende que me encuentro tan solo. Me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Ahora sé que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé cómo saben cómo saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, quedó todo terminó desde que te perdí. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices, que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Recuerdo los días en que tú me querías, días felices que no volverán. Me encuentro tan solo, me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Porque tú llevabas dentro los secretos de mi vida, la alegría, la cultura y el valor. La belleza de las noches y los días y la llave de la puerta del amor. Porque tú me dabas todo y ahora me has dejado solo, naufragando en el vacío de un adiós. Porque tú llenabas todos los momentos, sin tu aliento, dime qué podré hacer yo. a falta de ti, tendré que inventar, a falta de ti, tendré que inventar, a falta de ti, la vida de nuevo. tendré que inventar, a falta de ti, a falta de ti, la vida de nuevo. Tendré que aprender, te golpeas sufrir, más que puedo hacer, más que puedo hacer, si ya no te tengo. porque tú eres ese fuego que encendía mi deseo, cuando un beso florecía entre los dos. porque tú eres mi locura y mi sustento, sin tu aliento, dime qué podré hacer yo. a falta de ti, a falta de ti, tendré que inventar, a falta de ti, tendré que inventar, a falta de ti, la vida de nuevo. tendré que inventar, a falta de ti, la vida de nuevo. tendré que aprender, te golpeas sufrir, más que puedo hacer, si ya no te tengo. a falta de ti, tendré que inventar, a falta de ti, la vida de nuevo. Señora mía, perdone si he llamado, no comprendo todavía, mis ansias de hablarle, ni lo que hago, es algo como un fuego que me abraza. Señora mía, aún no se retire, por favor, no me despida, sé bien que no son horas, pero tengo que decirle, que llevo aquí su imagen, que en el fondo de mi alma, y me he soñado, acostado, en su tibio lección. y noche yo miraba, siempre alza su ventana, y así me imaginaba, sé que no subió. no se me asuste, no se me asuste, si solo he venido, a decirle dos palabras, no quiero abusar, no quiero abusar, de su confianza, le pido, un poquito de esperanza. Señora mía, aún no se retire, por favor, no me despida, sé bien que no son horas, pero tengo que decirle, Señora mía, de flor, en el fondo de mi alma, y me he soñado, arrastrado, en su tibio lección. De noche yo miraba, siempre hacia su ventana, ya se me imaginaba, secretos míos. Señora mía, la lleno, en el fondo de mi alma, y me he soñado, arrastrado, en su tibio lección. De noche yo miraba, siempre hacia su ventana, y así me imaginaba, secretos míos. Señora mía, que el amor llega luego, si lo sé, son las reglas del juego, hoy, hoy, tú te vas a casar, con quien puedes trepar, y así yo, de qué vas, son las reglas del juego. No, no, no me creo tu bola, ese pobre rico cree que te hará feliz, pero tú estarás sola. El, aristócrata Fidel, ha probado tu miel, y ha crecido tu heno, son las reglas del juego. Tú, que no buscabas en la vida, nada más que amor, de pronto piensas que el dinero, es el mayor valor, con fonturo, el formador. Aquellos labios inocentes, llenos de calor, se venden por un apellido, y al mejor posto. Y yo soy el que te quiero, son las reglas del juego, son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Sí, ya, que lo tuyo es sincero, sé, que sí, que sí, que sí, que lo bueno es lo bueno. Sí, pero sabes tan bien como yo, que se vive una vez, y se quiere una vez, nada más, y el amor, no es un juego. Tú, que no buscabas en la vida, nada más que amor, de pronto piensas que el dinero, es el mayor valor, un fondor, al borrador. Aquellos labios inocentes, llenos de calor, se venden por un apetito, y al mejor postor. Sabes, diré, que te quiero, sabes, diré, que te quiero, que te quiero, pero no. Son las reglas del juego. 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 Gracias por ver el video. Mis ansias de hablarle y lo que hago es algo como un fuego que me abraza. Señora mía, aún no se retire, por favor no me despida. Sé bien que no son horas, pero tengo que decirle que llevo aquí su imagen en el fondo de mi alma. Y me he soñado acostado en su tibio lección. Y noche yo miraba, siempre alza su ventana. Y así me imaginaba, sé que no subió. No se me asuste si solo he venido a decirle dos palabras. No quiero abusar de su confianza. Señora mía, aún no se retire, por favor no me despida. Sé bien que no son horas, pero tengo que decirle. Señora mía, de flor, en el fondo de mi alma. Y me he soñado acostado en su tibio lección. De noche yo miraba, siempre hacia su ventana. Y así me imaginaba, siempre hacia su ventana. Y me he soñado acostado en su tibio lección. De noche yo miraba, siempre hacia su ventana. Y así me imaginaba, señeta subió. Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida. Me dejaste creerme que me amabas y un buen día dejaste de ser mía. Y empecé a recorrer otros caminos. Y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos. Y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja. Y me retas a una última partida. En tu juego tan solo hay una carta. Y yo tengo las mismas que tenía. que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. que afortunadamente te tengo nuevamente y ya seré por siempre tu rey de corazones. Ya cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tus pecados. Y yo también he aprendido a perdonarte y te olvido lo mucho que te amaba. Volveremos a ser lo que antes fuimos. Volveremos al mundo del pasado. Pero nunca, 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 nunca olvides que yo cedo después de haber ganado. Si quieres rompamos la baraja, amor. Y a los dos nos han venido separados. Y vivamos completamente unidos. Para nunca, 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 nunca. Para nunca, jamás hacernos daño. Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de colores Que afortunadamente Te tengo nuevamente y yo seré por siempre tu rey de colores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de colores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de colores Y yo seguiré siendo el rey de colores Y yo seguiré siendo el rey de colores Y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Del primer beso que vení Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego Que luego Desnudamos Nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados Un beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Me dio el primer beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombroso Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego, sin atrolarlos Desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, el primer beso que le di Un beso, la culpa fue del primer beso Un beso, la culpa fue del primer beso